El Criptana Sala y el equipo senior masculino del club baloncesto Criptana serán los únicos conjuntos que jueguen en casa este fin de semana. Los primeros en hacerlo serán los chicos del Criptana Sala, quienes se midan mañana sábado a las 4 y media de la tarde al colista de la tabla, el Arga Masilla, partido que se jugará en el pabellón del complejo deportivo. Asimismo, los partidos de fútbol sala se completarán con los cinco encuentros de la sexta jornada de la Liga Local. Partidos que se disputarán desde esta noche a las 9 y el domingo desde las 10 y cuarto. Por otro lado, y en lo que respecta a las competiciones de fútbol, el equipo del juvenil provincial juega mañana sábado a las 12 en casa del Sporting de Alcazar en lo que será el derby de la jornada. Mientras que el primer equipo y líder de la clasificación se enfrenta también mañana sábado pero a las 4 y media de la tarde al Atlético Cervantino en su campo. En lo que respecta a los partidos de los equipos senior del Club Baloncesto Criptana, destacar el que jugarán los chicos mañana sábado a las 7 en el Lope de Vega frente al colista, el Infantes, en lo que será el primer partido de la segunda vuelta de la competición. Por su parte, el conjunto del senior femenino viaja hasta Talavera de la Reina para disputar la Copa Segunda División de Castilla-La Mancha. El conjunto entrenado por Shefran se medirá en un primer partido al líder invicto, el Guadalajara Basket. Encuentro que por otro lado afrontan con optimismo y con la esperanza de llegar a la final que se jugará el domingo día 13. El lunes les daremos cuenta de todos los resultados de estos partidos.